Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda A mi sienta en mi boom y a tu acurro Me voy a dar boom, kapum, kapum Sientame boom, boom, por mi cucu Yo quiero tu ah, ah, ah Tengo muchas ganas de comerte la boca Me voy a dar boom, kapum, kapum Sientame boom, boom, por mi cucu Yo quiero tu ah, ah, ah Te amo yo, te amo yo, te amo yo, pensaba jame descargo Te amo yo, te amo yo, te amo yo, me voy a dar boom, que salgo yo. Você diz que é a rainha, o reino te va gritar Se o conde quer o bonde meu, você também vai ter que gritar, gritar, gritar Ta ta ta, ta contor, você me prometeu que me dava o seu amor Ta ta ta, ta contor, você me prometeu que me dava o seu amor Otra Odessa, Otra Odessa, Otra Odessa, Otra Odessa Otra Odessa, Otra Odessa, Otra Odessa, Otra Odessa Vamos a bailar Tra la cosa Lávamos Atrieta Vamos Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Tio se divina, alaba de mediar Baila como diosa, si no volcas Vamos Vamos a bailar Tio se divina, comido Jajaja Tio se divina,éro ma-yo Sigue sacudiendo Dale, sacude, sacude Baby, no veux Dale, sacude, sacude You look sweet Dale, sacude Sacude Conocí una chica inteligente en la playa Se sacudía, y yo la elucuría Me pregunto que tanto la veía, que si yo quería, que la llorara Conocí a una chica bienvenida en la playa, se sacudía y yo la no cuida Me pregunto que tanto la veía, que si yo quería, y le respondí Nena, dime que parte de tu tanazo y metió la arena A sacudirte puta bien buena Nena, dime que parte de tu tanazo y metió la arena A sacudirte puta bien buena Laredo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!